Antes de la creación de la humanidad, los dioses griegos ganaron una batalla contra los titanes, una raza de gigantes. La mayoría de titanes fueron destruidos o llevados al infierno eterno de Tártaro. Pero el titán Prometeo, nombre que significa previsión, convenció a su hermano Epimeteo para pelear junto con los dioses. Como agradecimiento, Zeus confió a los hermanos la tarea de crear todos los seres vivientes. Epimeteo tenía que distribuir los regalos de los dioses entre las criaturas. A algunos les dio el vuelo, a otros la capacidad de moverse por el agua o correr por el pasto. A las bestias les dio escamas brillantes, pelaje suave y garras afiladas. Mientras tanto, Prometeo formó del barro al primer humano. Los formó a imagen de los dioses. Pero Zeus decretó que ellos deberían ser mortales y adorar a los habitantes del monte Olimpo desde abajo. Zeus consideró a los humanos criaturas subordinadas, vulnerables a los elementos y dependientes de la protección de los dioses. Sin embargo, Prometeo vio en sus nuevas creaciones un propósito mayor. Cuando Zeus le pidió decidir cómo harían los sacrificios, el astuto Prometeo planeó un truco que le daría ventajas a los humanos. Mató a un toro y lo dividió en dos partes para presentarlo ante Zeus. Por un lado, ocultó la suculenta carne y la piel, bajo el desagradable vientre del animal. Por otro lado, escondió los huesos debajo de una capa gruesa de grasa. Cuando Zeus escogió la que parecía la mejor parte para él, se enfureció al darse cuenta del engaño de Prometeo. Lleno de rabia, Zeus prohibió el uso de fuego en la tierra, ya fuera para cocinar carne o para otro propósito. Pero Prometeo se rehusó a ver a su creación sin este recurso. Entonces escaló el monte Olimpo para robar fuego, del taller de Hefesto y Atena. Escondió las llamas en un enojo hueco y la llevó de forma segura a las personas. Esto les dio el poder de explotar la naturaleza para su propio beneficio y básicamente dominar el orden natural. Con el fuego, los humanos pudieron cuidarse por su cuenta con comida y calor, pero también pudieron forjar armas y hacer la guerra. Las llamas de Prometeo catalizaron el avance de la civilización. Cuando Zeus vio esta escena, se dio cuenta de lo sucedido. Prometeo había herido de nuevo su orgullo y subvertido su autoridad. Furioso, Zeus impuso un castigo brutal. Prometeo debía ser encadenado a un acantilado eternamente. Cada día recibía la visita de un buitre que comía su hígado. Y cada noche se regeneraba su hígado para ser atacado de nuevo en la mañana. Aunque Prometeo permaneció en agonía perpetua, nunca expresó arrepentimiento por su acto de rebelión. Su resistencia frente a la opresión lo hizo una figura amada en la mitología. También fue famoso por su espíritu travieso e inquisitivo. Y por el conocimiento, progreso y poder que trajo a las manos humanas. Él es también una figura recurrente en el arte y la literatura. En el drama lírico de Percy Bysshe Shelley, Prometeo liberado, el autor imagina a Prometeo como un héroe romántico, que escapa y sigue difundiendo empatía y conocimiento. Shelley escribió sobre el protagonista, Prometeo es la forma de la más alta perfección de naturaleza moral e intelectual, impulsado por los motivos más puros y sinceros, para el mejor y más noble fin. Su esposa Mary concibió a Prometeo más como una figura de precaución y subtituló su novela Frankenstein, el Prometeo moderno. Esto sugiere el daño de corromper el orden natural y sigue siendo relevante para los temas éticos que rodean hoy a la ciencia y la tecnología. Como héroe, rebelde o tramposo, Prometeo es un símbolo de la capacidad para tomar poderes de la naturaleza y, en última instancia, nos recuerda que los actos individuales tienen el potencial de cambiar el mundo.